Estilócrata, bienvenido una vez más al canal de Estilocracia. Todas las personas emplean diferentes tipos de abrazos para expresar sus emociones hacia los demás. En algunos puede tener un efecto positivo, mejorar las condiciones de salud, reducir la ansiedad, subir el ánimo, expresar afecto y anhelos, resolver problemas, entre otras cosas. Por ello, hoy en Estilocracia te decimos 7 tipos de abrazos que debes conocer y su significado. Quédate a ver este video y dale like. 1. El abrazo fuerte. Este tipo de abrazo revela el sentimiento lleno de fuerza y poder hacia la persona. Es símbolo del gran amor que se le tiene y la alegría tan grande que produce tenerla entre los brazos. Además, se utiliza para expresar cuando a alguien le gustas. Está interesado en ti, pero tiene miedo de admitirlo. En este sentido, también expresa la preocupación y el extrañamiento. Sin duda, refleja grandes y fuertes sentimientos. 2. El abrazo del receptor. Este abrazo es sumamente dulce y característico de parejas que tienen fuertes sentimientos el uno por el otro. Desde el enfoque de una chica, se ve más o menos así. Ves a tu hombre parado allí, encantador y dulce, así que decides correr y abrazarlo. Este abrazo es muy íntimo y lleno de confianza y seguridad. 3. Abrazo de baile lento. Este abrazo es característico de las bodas. Aunque se separen, todavía permanecen reunidos con las manos y es así porque se sienten cómodos en esta posición para permanecer de esta forma. Además de ser romántico y dulce, este abrazo demuestra una gran química y conexión en las parejas. Así que si hay este tipo de abrazo en una relación, puedes apostar que hay algo realmente grande. Este abrazo es para aquellos amantes que viven al límite, aunque es claro que no revela las intenciones que tiene hacia la otra persona. Sí es posible expresar con todo el cuerpo que quiere algo más con ella o él. Pues significa que te sientes atraído por esa persona y estás utilizando el cuerpo para demostrarle cuánto te gusta. Además, este abrazo genera mucha química interna, así que ten cuidado al abrazar así. 5. El abrazo del carterista. Este es el tipo de abrazo que solo puedes darle a tu pareja, pues significa abrazar de una manera en la que pondrás las manos en los bolsillos traseros. También se llama una especie de abrazo travieso, porque tus manos están prácticamente en los glúteos de alguien. Pueden hacerlo al mismo tiempo, y si lo hacen, significa que se sienten súper cómodos contigo. 6. El abrazo a horcajadas. Este es el abrazo característico para las personas enamoradas. Es muy íntimo, hecho en privado y un signo de tensión sexual. No puedes abrazar a todas las personas de esta manera, porque solo está reservado para esas personas especiales. La mayoría de las chicas dan este tipo de abrazo a los chicos y de esa manera se exponen totalmente. Además, demuestra que hay una muy buena conexión física. 7. El abrazo del London Bridge. Este es un tipo de abrazo en que ambas partes se tocan solo con la parte superior del cuerpo, mientras que las partes inferiores están muy lejos. Es lo que se llama el abrazo cortés. Los políticos y diplomáticos a menudo se ven abrazados así. Lo que revela que no hay sentimientos, afecto, interés y mucho menos la intención de conocerte mejor. Estilócrata. Estos han sido los 7 abrazos que debes conocer. Ya sea para emplearlos con tu pareja y poder expresar eso que tanto quieres decirle, pero sin palabras. O para saber por qué te abrazan de determinada manera. Si te gustó este video, dale like y compártelo. No olvides suscribirte a nuestro canal. Hasta la próxima.